Módulo 3, clase 2, Personalidad Límite. En esta lección conoceremos las características de la personalidad límite y su relación con la conducta criminal y las características de la violencia instrumental a través de tres tipos de personalidades. En la anterior lección habíamos visto algunas personalidades relacionadas con la violencia reactiva y habíamos dicho que hoy íbamos a trabajar un tipo de personalidad que nos faltaba, que era la personalidad límite, que también utiliza violencia reactiva. Es importante la personalidad límite porque está muy relacionada con conductas criminales. Quien tiene personalidad límite es alguien que actúa de forma descontrolada, irracional, es una persona muy impulsiva, muy inestable, por eso se llama personalidad límite, porque está en el límite entre la racionalidad y la locura. Son personas que cuando utilizan violencia reactiva lo hacen porque temen el abandono de otra persona o porque ya los han abandonado o para lograr satisfacer un capricho que ellos tengan. Este tipo de personalidad, como les decía, realiza una serie de acciones violentas sin medir las consecuencias de los actos. Tomemos el ejemplo de Paula. Paula fue abandonada por su pareja y ese mismo día Paula entró a Facebook, subió videos diciendo que su esposo la maltrataba, la golpeaba, que hacía a su hijo pasar hambre. También llamó a 20 clientes del esposo, a sus jefes, diciéndoles, fingiendo que ella había sido violentada, maltratada, humillada de todas las formas e inclusive ese mismo día ella va a las autoridades y denuncia a su esposo por violencia intrafamiliar y por lesiones personales. Vemos una cantidad de actuaciones que realizó Paula en medio de la rabia, de la decepción, de la frustración, sin medir las consecuencias de sus actos porque ella está haciendo una falsa denuncia y eso es una conducta criminal, además de que está destruyendo la imagen social del esposo. Entonces, esas personalidades que actúan violencia reactiva, hemos dicho que actúan en cabeza caliente, con las emociones muy alteradas. Ahora vamos a pasar al otro tipo de violencia, que es la violencia instrumental. En la violencia instrumental, las personas actúan de forma organizada, planificada y hay tipos de personalidades más relacionados con la violencia instrumental. Tenemos inicialmente a la personalidad narcisista. Los sujetos que tienen personalidad narcisista son egocéntricos, cuidan su imagen social, ellos no tienen capacidad de empatía, quiere decir que a ellos no les interesa lo que pasa del lado de la otra persona. Ellos se dan cuenta que alguien sufre por lo que ellos están haciendo, pero a ellos no les importa. Este tipo de personalidades, cuando se dedican al crimen, son altamente peligrosos, porque como cuidan la imagen social, es el criminal que va a cuidarse de no dejar huellas, de escapar para no ser atrapado. Entonces, es un criminal bastante, digamos, peligroso. ¿Por qué realizan violencia los que tienen personalidad narcisista? Para desquitarse de alguien que los ha humillado, que los ha hecho quedar en ridículo, que ha expuesto que ellos no son tan buenos como se creen ser. Pero ellos, aunque estén enojados, planifican la venganza paso a paso para lograr entonces su propósito, que es destruir a la otra persona. Otro tipo de personas que utilizan la violencia instrumental es los que tienen personalidad esquizoide. Los sujetos con esta personalidad son sujetos raros, que se aíslan. Lo más raro de ellos es que ellos no quieren formar parte de ningún grupo social, ni siquiera de su familia. No quieren relacionarse con otras personas. Son personas aisladas, con muchas dificultades para integrarse en lo social. ¿Por qué actuarían ellos entonces violencia si son forzados a realizar actividades grupales que no quieren hacer o porque sientan muchísimo malestar en una relación de pareja que les exija algo o su propia familia? Porque ellos son muy apáticos, insensibles y sus crímenes, aunque son pocos, porque son personas poco reactivas, poco emocionales, cuando los ejecutan, los ejecutan con tanta frialdad que van a ser crímenes muy violentos. Y la violencia instrumental también está relacionada con la personalidad obsesivo-compulsiva. Es un poco extraño hacer esta relación porque la persona obsesivo-compulsiva es alguien que se rige por el deber ser, por la norma social. Quiere decir que es alguien que es muy moralista, muy obstinado, pero su dificultad es que no tiene flexibilidad cognitiva. Es alguien extremadamente rígido. Entonces, puede actuar la violencia instrumental planificada, regulada, ¿a partir de qué? De que alguien no cumpla con esos patrones del deber ser, se salga de la moral. Ellos odian que haya injusticia, que la persona sea infiel, que haya malos tratos, es algo que ellos no pueden tolerar. Y tratando de evitar y controlar que esto pase, ellos mismos pueden llegar a ser muy violentos. Recuerdo el caso de una joven que nos llegó al hospital de la Universidad del Norte, una joven embarazada. Lo que ella nos refiere es lo que hizo su mamá, que tenía personalidad obsesivo-compulsiva. La madre sospechó que la hija estaba embarazada, le hizo una prueba de embarazo sin que la hija se diera cuenta y le dio unas pastillas abortivas. La chica no sabía nada de esto. Cuando la joven se sintió mal y quiso ir al hospital, la mamá la empujó, la agredió y la encerró para que ella no pudiera ir al hospital. Cuando le preguntamos a esta madre por qué hizo eso, dijo, mi hija me decepcionó, ella no puede tener un hijo y mucho menos con ese hombre. Aquí vemos una violencia planificada, instrumental, desde el momento en que le practica la prueba de embarazo a su hija. En la siguiente lección vamos a ver cómo funciona el cerebro de las personas que actúan con violencia reactiva y con violencia instrumental. ¿Qué aprendimos en esta lección? ¿Qué es y por qué se llama personalidad límite? Violencia instrumental relacionada con los diferentes tipos de personalidades, narcisista, esquizoide, obsesivo-compulsiva.